Eliminación del Deportivo Cali, 2 por 0 cayó ante Atlético Nacional aquí en la cancha del Atanasio Girardot. Un equipo que jugó ultra defensivo, sabíamos que el equipo venía con esta idea aquí a esta cancha, tratando de defender el 1 a 0, pero me parece que exageró demasiado en el planteamiento defensivo, respetó demasiado a Nacional. Lo aguanta en el primer tiempo y me parece que hasta ahí se hizo la tarea. Un Vargas completamente figura, la figura destacada del Deportivo Cali, salvando al Cali en tres mano a mano. Otra ocasión muy clara que también logra solventarla y salvar su cancha. Pero ya después en el segundo tiempo uno esperaría que el equipo saliera con otra actitud, con otras ganas, pero no lo hizo. Después el técnico saca a Benedetti, mete a Kevin Valanta formando un tres en la mitad de la cancha. No sé si buscaba que los Valanta sacaran un poquitico al equipo, pero no fue tal. El Cali sí empezó a cortar un poco el juego de Nacional, pero no pudo acercarse con peligro, salvo una vez con un remate de larga distancia de Andrés Pérez y no llegó más. Lo que más preocupa, lo que más entristece, es que el equipo tenía jugadores para plantearle otro juego a Nacional para hacerle más daño. Pero hoy lo respetó tantísimo que las ocasiones de Nacional fueron muchas contra solo una del Deportivo Cali. Cortesí de OneFootball, esta aplicación está fenomenal, aparte de que es gratis. Eso nos da una claridad un poquitico más de las estadísticas y hablaremos de ese partido con los números que aparecen aquí. 72,9% contra 27,1% de posesión, ese fue el juego a favor de Nacional. Y es claramente lo que evidencia lo que fue el trámite del juego, porque fue Nacional el equipo que más propuso, que más insistió en el arco de Camilo Vargas, lo saca figura, pero un equipo no puede sostener tanto tiempo metiéndose atrás y lograr el objetivo final, que era sacar el resultado. Cali estuvo a punto de hacerlo, pero no lo logró. Ese penal que comete Balanta lo último no es para destrozar al chico que se va entre lágrimas, se va golpeando el pasto, conmueve verlo así. Tiene un futuro por delante, pero son errores que lo último terminan costando. Tiros totales 17 para Nacional, 3 para Deportivo Cali. Y puedo seguir diciendo muchas cosas de lo que es la aplicación y los números que vemos acá, pero creo que en estos dos ítems resumimos lo que fue el partido de hoy, que lamentablemente el Cali se va eliminado y Nacional justo ganador y lo venció 2 por 0 aquí en el estadio Atanasio Girardotto. Y es en los momentos de mayor dificultad, cuando las cosas no salen, cuando los referentes tienen que aparecer y colocar la cara. Empezando por el técnico Peluso, que hoy en rueda de prensa no quiso ir a comparecer frente a los medios, no quiso hablar. Los jugadores también siguieron de largo. Uno entiende la calentura y entiende la tristeza, pero también los hinchas quieren explicaciones de lo que fue esta dolorosa derrota y esta nueva eliminación. Otra vez aquí en esta cancha no se logran los objetivos. Y bueno, esperada hasta el próximo semestre, se habla por ahí de la posible salida de Nicolás Benedetti, de Kevin Balanta y el Cali pues entrará en una nueva reestructuración, esperando conseguir unos nuevos objetivos en el semestre que viene, teniendo en cuenta que se sigue en Copa Sudamericana, que ahora arranca la Copa Águila, y unos nuevos objetivos que sí o sí tendrá el Cali que sacar algunos en este año adelante, porque si no volverá a ser un fracaso este 2018. ¡Gracias!